bien dicen por allí que no hay peor ciego que el que no quiere ver pero desde hace meses hemos denunciado y exhibido las marrullerías de todo este aparato fraudulento llamado selección mexicana de televisa ya he explicado por qué le hemos bautizado así en anteriores vídeos y es de televisa no porque muchos jugadores de la américa estén allí sino porque quien manda es quien dicta las cosas en una federación mexicana de fútbol y que tiene y tuvo allí laborando a puros ex empleados de esta empresa llámese john de luisa la bomba rodríguez y muchos otros que hoy en día lucen apestados por los resultados evidentes y malogrados de un equipo de estrellitas opulentes y aburguesados los resultados ahí están hablan por sí solos pero eso poco lo ven los porristas de un equipo que hace menos de un año estaba ganando una copa oro y la festejaba como si hubiera ganado el mundial súbanse al lamborghini decía toda esa secta pitera de alabanzas absurdas enmascarando la realidad que vendría meses más tarde deja festejar te callaron la boca ningún chile te embona así nos decían los indignos y hoy frustrados aficionados lame escrotos de la selección mexicana de televisa que viven con una pasión purulenta que apesta ese lame huevismo fétido de los mismos que tienen el micrófono y dicen pura verborrea sin sentido ahí andaban cargando esa copa que no valía nada y donde selecciones como canadá y eeuu sólo ocuparon esa competencia para foguear jugadores con selecciones b y c pero los mexicanos pochos que se sienten más mexicanos cuando van al estadio a ver a estos petardos son también parte del problema sin embargo poco a poco se quitan las vendas de la cabeza de los ojos de creer que un equipo donde hay vacas sagradas jugadores del montón de medio pelo sin calidad futbolística sin procesos una selección desgastada por el marketing e inflada por esa horda de cuentas que con palabras rimbombantes suelen engañar a aquellos con poco o nulo raciocinio hoy en méxico los términos crack joya leyenda están sumamente degradados todo esto es parte del mal que existe en ese equipo con ser autocrítica y que a partir de hoy querrán esconder el fiasco que se llevaron ante eeuu en la nation's league prepárate ponte cómodo porque esta vez haremos que no sólo te quites la venda de los ojos sino que por fin decidas sepultar a este equipo para siempre el cual no representa a ningún mexicano pero sí a muchos intereses creados que se sirven de la pasión de los mexicanos es por eso que hoy te presento el fin de la miserable selección mexicana de televisa antes decir con el vídeo te invito a suscribirte al canal activa la campana notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo te divertirás te lo aseguro la pregunta obligada antes de iniciar el juego por la nation's league ante eeuu era la siguiente realmente crees que méxico puede ganarle a los gringos las respuestas variaban pero había algunas que se dejaban llevar por la simple simulación de los medios los cuales habían creado un escenario ficticio después de haberle ganado a los tan desgastados panameños una vez más como aquella copa oro donde los gringos ningunearon ese torneo e hicieron lo que cualquier selección en crecimiento debe hacer foquear futbolistas increíble de todo es que de ese 11 gringo que perdió en penales ante panamá en las semifinales hay dos jugadores que terminaron en méxico llegaron como súper cracks para muchos el caso de brandon vázquez y kate cohen curiosamente sólo matt turner el portero y el defensa miles robinson jugaron ese torneo todos los demás fueron jugadores clase b los cuales sólo sirvieron para tomar experiencia sin miedo a la derrota porque eeuu decidió eso simple ellos piensan a futuro saben perfectamente que para poder llegar lejos en un mundial debe haber competencia del fracaso nace el éxito por ende debe haber fogueo de nuevo talento y quienes destaquen competirán contra los seleccionados base mismos que en este 2023 despedazaron a méxico 3 a 0 en las semifinales de la nation's league que a la postre ganaron y que hoy de nueva cuenta destrozaron a méxico a placer selección que en ese torneo de copa de oro terminó ganando sólo que la única y gran diferencia fue que méxico utilizó a sus jugadores más talentosos supuestamente a la selección a y a diferencia de los gringos la selección mexicana de televisa debía llevar a todos los disque cracks porque necesitaban vender o sea no se necesitaba foguear jugadores pues estos fallan y no dan resultados según porque el chiste es meter gente al estadio y que los pochos sigan pagando por ver aberraciones en la cancha pues si no ven a las vacas sagradas puede que no vendan pero a los pochos les encanta a los mexicanos que piensan que con ir a apoyar a ese equipillo ya se sienten más mexicanos y que derraman mucho dinero para terminar siendo humillados en la cancha por una selección estadounidense que ya los ha superado desde hace buen rato es una humillación que desde 2019 no le puedan ganar a eeuu que sean siete juegos al hilo sin ganar una marca histórica donde méxico sólo luce como un sparring desgastado sin juego sin idea sin absolutamente nada de garra y sobre todo una oncena plagada de futbolistas que se sienten cagados por dios y que nadie los merece en este juego de nations league eeuu jugueteó con ellos los cascarió se dio cuenta que no traían absolutamente nada matt torner el portero tuvo un día de campo y con dos buenos chispazos el primero de tyler adams con un disparo potente de más de 30 metros de distancia liquidó al parásito de la selección mexicana guillermo cho cuando el gol cayó rápidamente el aparato mediático de casa salió en protección de este sujeto le taparon la vista los defensas no presionar y en el número de justificaciones absurdas que no sustentan como demonios la supuesta leyenda mexicana no pudo hacer bien su recorrido tomando en cuenta una distancia considerable y para acabarla ni siquiera supo atajarla porque el parásito llegó a la pelota esa deficiencia es única y exclusiva mente de técnica para atajar cosa que ochoa nunca la tuvo porque un buen portero a pesar de la defensa basura que tiene siempre tendrá el recurso para evitar un gol ochoa jamás lo ha tenido un tipo que la apuesta a jugar con la probabilidad que dice así me llegaron 20 veces para 10 me metieron 7 y 13 se fueron al cielo de ahí nace esa justificación absurda de nadie le ayuda no puede solo y esos dichos de gente que se dedica a la merbotas por unos cuantos pesos estados unidos demostró calidad individual porque simple porque ellos tienen proceso la calidad se pule se construye ellos lo han hecho a pesar de que sus futbolistas no sean de la élite pero es un equipo constituido para ganar en el área y para pelear por un campeonato mundial en cambio méxico le apuesta a seguir vendiendo boletos en los estadios gringos la selección mexicana de televisa se conforma con cacarear en gringolandia que juegan de locales que meten 60 mil personas al estadio y que son el equipo de todos sí pero de todos los tontos borregos que siguen creyendo que este puñado de perdedores es un lábaro patrio sergino test una y otra vez divlaba a los jugadores reumáticos de la selección de televisa hasta que pulisic destrozó con puro talento a uriel antuna por la banda izquierda metió un busca pies y al sacar la pelota a la defensa esta se convirtió en un pase que giovanni reina cascaría el tiro al palo del parásito ochoa para dejarlo petrificado por cierto el gringo le pegó de manera incómoda en esa única jugada se demostró que méxico ya no es rival para los gringos porque veamos más adelante luego de que eeuu degradara la selección mexicana en la cancha se burlarían de ellos del 2 a 0 y de que se confirmara quién es el equipo más fuerte del área los berrinches no tardaron en llegar algunos jugadores fueron entrevistados entre ellos johan vázquez quien dijo que gracias a dios no ve redes sociales que no le importa lo que digan de él en pocas palabras le vale la autocrítica o edson álvarez quien en esta fecha fifa estaba más preocupado por reventar al tata martino y hacerse la víctima que por ponerse a trabajar y de nueva cuenta sin autocrítica dijo que habían competido contra eeuu yo pregunto competido veamos la tabla de estadísticas de nueva aproximaciones sólo dos fueron a la portería contra 11 remates y seis llegadas a meta capitalizando dos goles para los gringos por lo tanto las mejores probabilidades de gol estuvieron en el lado estadounidense con una posesión del 53 por ciento de eeuu y el 47 por ciento de méxico el cual la mayor parte de la posesión de la pelota de estos mequetrefes fue en medio del campo y de ahí no salieron pregunto eso es competir o es simplemente no tener argumentos futbolísticos siquiera para tener una jugada de gol méxico no las tuvo por lo tanto el argumento de edson sólo es una simulación dichos desde la cara de la derrota para maquillar un despropósito futbolístico considerando que esta no fue la mejor versión de los gringos lo mismo pasó en la nation's league del año pasado eeuu tuvo cinco jugadas de gol tres goles contra dos aproximaciones de méxico en 90 minutos lo cual ni cosquillas les hicieron pregunto otra vez eso es competir para nada luego muriel antuna no supo cómo es que eeuu lo rebasó cuando un lacayo de televisa que no tiene un pelo de tonto le preguntó y qué decir de jorge taches este espécimen que quién sabe cómo diablos llegó a la selección y sigue siendo convocado así ya sé juega en la banca del porto y además tiene un impacto mediático los patrocinadores lo aman por sus chinos y su cara bonita este sujeto se atrevió a decir que el gimilo sano había planteado un partido excelente increíble ahí están sus famosos cracks los que los pochos y paleros con sueldo y sin sueldo idolatran no saben en qué mundo viven para ellos sólo es cobrar grandes salarios y estar sobre algodones luego santiago jiménez con ese tufo de jugador agrandado disque crack días antes del partido ante eeuu hizo un berrinche porque no jugó contra panamá y aventando todo a su paso en la banca se fue a sentar ya ha quedado demostrado que juegue o no este sujeto no pasa nada con este equipo de perdedores y no lo digo yo lo dicen los penales fallados su juego intermitente quien realmente tiene talento hasta el equipo se echa al hombro santiago jiménez sólo es un jugador mediano pero muy inflado y en el subconsciente microscópico de sus porristas según su lógica si éste iniciaba de titular méxico ganaría un absurdo que hemos visto replicarse en estos días por si fuera poco sus fans le piden que ya no vaya con este equipo pues sí debería de no asistir como quiera con él o sin él este equipo tampoco jala otros dicen que en méxico no saben jugar fútbol claro siempre y cuando sigan llegando los hijos de papi de empresarios o políticos o ex futbolistas quienes pagan por un lugar para que sus vástagos cumplan un sueño capricho y quiten o hagan a un lado al joven con talento eso lo trataremos más adelante actualmente no hay jugadores de calidad en la selección y en la liga mx están igual pues el último futbolista que estuvo allí y que tuvo el valor de mandarlos a la fregada fue carlos vela quien siempre fue honesto y dijo que debían darle prioridad a los futbolistas jóvenes a las nuevas generaciones que su ciclo ya había terminado cuando lo dijo los medios se vinieron contra él de malinchista no lo bajaban de mamón tampoco y toda esa secta que lo criticó ahora se hacen los críticos y dignos puros doble moral pero la federación hizo caso omiso a su recomendación pues ochoa sigue allí bloqueando jugadores no importa de qué club el punto es que los bloquean el parásito es tan detestable que en su momento retó a que le quitaran el puesto como si ni con buenas actuaciones de tipos como chui corona talavera malagón acevedo etcétera nadie ha podido por el simple hecho de que ellos nunca han sido socios de la selección mexicana de televisa ni tampoco tuvieron conflictos de intereses eso lo explica por eso el parásito estaba tan confiado pero no para los paleros ochoa es intocable porque porque es el activo de la selección para la copa américa para el mundial tripartito pues el pacto con medio sigue y seguirá y eso lo veremos a continuación porque desde ahora les digo no se dejen engañar de quienes ahora se han vuelto críticos de este equipo porque sólo es para ganar esa credibilidad que desde hace rato ya han perdido es hasta risible que los que antes se ponían los pompones y empezaban a decir que esta selección tenía juego con el jimmy losano y culpaban al tata martino en nado sincronizado hasta porque el aguador del equipo no llevaba agua en su hielera ahora se pongan absurdamente y sobre todo cínicamente la capa de yo ya lo había dicho estos tipos sólo son engañabobos y no dudo que haya quienes como perros falderos lo sigan como por ejemplo el ruso samu hilny este sujeto que como jugador fue una calamidad y en el pueblo ya no tuvo cabida como parte del cuerpo técnico se la pasó diciendo que la selección mexicana de televisa venía en ascenso sólo por ganarle a panamá una opción sesgada sólo al resultadismo sin análisis concretos de toda una trayectoria de infamias futbolísticas de este equipo quien en la era lo sano ni siquiera le pudo ganar uzbekistán y contra los hondureños en este torneo tuvieron que revivir gracias al árbitro barton en el azteca pero a poco ya se les olvidó que en 2023 la gran ramera de la comunicación empezaba a ladrar con todos sus empleados con la frase que dice súbanse al lamborghini y con ella todos los paleros no paraban de ladrar de rebuznar estaban extasiados por esta copa de oro de chocolate que ganaron donde enfrentaron a potencias como haití honduras jamaica panamá puro caribeño y centroamericano donde está realmente el nivel de méxico pero todo era una gran mentira habían dejado de lado la raíz de los problemas de la producción de jugadores en méxico era momento de presumir estupideces de hecho al impresentable de edgar martínez el cerebro propagandístico de este equipo y la callo de televisa porque fue su ex empleado bueno lo sigue siendo sigue siendo empleado pero ahora en la federación subió un vídeo donde retaba a los críticos de la selección ahí muchos se quitaron las máscaras pues los que apoyaron este vídeo ahora se dicen indignados por los resultados de este equipillo de hecho en ese vídeo se hizo oficial la tregua con medios y aficionados pero quienes apoyaron esa porquería decían que ya tenían un estilo de juego y que lo sano era el técnico ideal para el tri hasta apoyaron el decálogo que en su momento y barcis niega publicó justificando su contratación hasta los jugadores como el parásito choa elogió jaime diciendo que le había cambiado la cara al tri por una copa insignificante para que los niños jueguen decían los gringos esto como parte del pacto entre jugadores técnicos medios y había que echar porras imaginarse campeones de algo eso necesitaba este equipo de maletas en su momento alejandro de la rosa hoy televisó declarado también elogió lo sano en tercer grado dijo que lo sano enamoraría la afición mexicana en eeuu y en ese torneo alabó que se vendieran en ese momento previo a un juego de copa oro 20 mil boletos de 50 mil como si fuera lo más importante le echaba porras de reconquistar a aficionados si nos vamos más atrás en el tiempo varios influencers de poca monta también echaron porras cuando la bomba rodríguez llegó y planteó un proyecto que ni siquiera es proyecto y sólo se quedó en pura verborrea desde esa situación hasta ahora nada ha cambiado siguen empecinados en buscar jugadores con la ley torrado que dice que hay que buscar a los jugadores de academias no nacidos en méxico que puedan naturalizarse o que de alguna manera tengan la nacionalidad mexicana luego de que se encuentran viene el aparato mediático para darles difusión inflarlos y ponerlos en el mapa como julian araujo otro petardo que no sirve para nada por citar un ejemplo aún así con todas las críticas esto se olvidará en unas semanas habrá una campaña para que los que están en duda vuelvan a creer en ellos de cara a la copa américa para que de nueva cuenta la ilusión se regenere a pesar de que los mexicanos en dalas terminaron yéndose del estadio luego del minuto 80 esa imagen por sí sola es devastadora y muestra que la televisión y sus comentócratas ya tienen poca injerencia en aquellos que creían absolutamente todo los medios no son tontos se hará crítica muy vacía extemporánea o como álvaro morales que ahora critica paco memo cuando antes no le tocaba un solo rizo ahora lo hace para ganar adeptos y que en su televisora lo vean la mayoría de los medios y sus pericos con micrófono no pueden entrar duro a la crítica del tri y sólo harán presión por el momento luego saldrán a cuadro de nueva cuenta a crear falsas ilusiones que muchos desgraciadamente les creerán y ahí es donde se repite el ciclo pues insisto este pasaje lo dejarán enfriar y más adelante empezará la verborrea de siempre apoyen es el equipo de todos es nuestra selección se presentarán imágenes de antaño donde se celebrarán las atajadas los resultados ante caribeños y los robos al tri esos spots de 2020 donde abogaban al falso patriotismo baratón de televisa pero qué tal después de que méxico empató con una alemania que vino de vacaciones a gringolandia los disque críticos salieron a cromar las bolas feitel son uno de ellos quien enmascaró con su comentario tremenda pulida de fierro bocando a un supuesto cambio cuando sólo era un amistoso donde los alemanes jugaron porque ya estaba en el contrato textual dijo este es el camino no hay que exagerar no por el resultado de hoy se deja la crisis pero si demuestra jaime lozano que hay un sendero para alejarse de los momentos tanto él como una selección en la que no hay messi en la que no hay neymar o cristiano ronaldo esta selección mexicana cumple con creces curiosamente ahora se las de muy crítico pero mientras los medios critican por encima y los aficionados paleros se ilusionan cada que le ganan a los caribeños mientras los dueños del balón le apuestan a la memoria corta de muchos mexicanos y también al olvido de esta humillación contra los gringos el verdadero problema de la baja de talento mexicano en el fútbol está muy acuñado desde sus entrañas desde las fuerzas básicas donde en este canal hemos expuesto diversas historias de futbolistas con talento a los cuales les truncaron su sueño porque no tenían dinero para pagar por debutar o continuar en la academia pues mientras en eeuu la selección de jóvenes talentosos es más justa en méxico se juega el que tiene dinero la familia que paga próximamente tendremos un vídeo importante con la historia de un ex futbolista de pachuca quien nos detalló lo que pasó en su proceso de cantera fue un infierno para él y su madre el punto acá es que en definitivo muchos dicen que méxico no es bueno para el fútbol razonamiento estúpido que quieren implantarles a los tontos y a quienes no tienen criterio propio pues méxico tiene 130 millones de habitantes y es incomprensible que no se tengan cuando menos 11 jugadores con talento a la liga mx poco le importa a la federación menos y a televisa jamás le importará construir jugadores mexicanos desde abajo de hecho ya ni visores hay el verdadero talento mexicano se ha quedado en los barrios en los campos de tierra donde la zozobra se combate con fútbol y poco a poco esto también de alguna manera se extinguirá pues las nuevas generaciones ya no juegan mucho fútbol le han perdido el amor a este deporte porque ya no es justo se paga por profesionalizarse y donde hay muchos intereses de por medio en los jugadores que logran tener el dinero para jugar en básicas o debutar en primera algunos comentócratas mexicanos elogiaron a Pulisic y se preguntaron por qué méxico no tiene jugadores así pero nunca cuestionaron las fuerzas básicas y el proceso de formación mexicano casi nadie pone atención acá incluso hasta los dueños de los equipos dicen que les sale caro formar jugadores y el día que sale alguno que medianamente tiene talento es vendido a precios estratosféricos porque los clubes desean hacer su agosto y eso trunca prácticamente el proceso de formación de los futbolistas mexicanos para muestra basta comparar esta selección de eeuu que tiene 21 jugadores en el extranjero en equipos importantes y si bien muchos no son titulares estos adquieren experiencia se foguean mientras que en méxico es diferente no se van hasta que se vendan bien pero cómo explican que antes había selecciones mexicanas que no tenían tantos jugadores en europa y aún así jugaban mejor fácil antes los jugadores mexicanos tenían garra luchaban, corrían eran tipos que morían en la cancha hoy el jugador mexicano que se profesionaliza cae en una zona de confort donde les pagan millones y por ende no mueven un dedo sumado a que estos muy pocas veces estudian algo se quedan en la ignorancia total lo único que desean son los lujos y lo que menos desean es esforzarse antes los sueldos no eran tan groseros como ahora a eso se le suma que viven entre algodones intocables y apapachados por los medios y aficionados limpias megma todo eso hace que el futbolista se sienta como un crack y actúe malamente como tal sin serlo pero nadie hace énfasis en esto al contrario se van contra los técnicos ellos son los culpables hace algunos días subimos el video donde Edson y el Chusky critican a Martín acto seguido son borrados de la cancha contra los gringos ese es el aparato mediático les dan el micrófono los ponen como unas víctimas unos santos y la crítica se disipa se queda en si hubiera jugado Edson le ganamos a los argentinos razonamientos tontos y básicos de personas que están limitadas en su análisis hoy la selección mexicana de Televisa y todos sus paleros a sueldo y gratuitos están muy molestos se ha cumplido cabalmente lo que venimos anunciando en este canal y lo mejor muchos aficionados siguen quitándose la venda de los ojos y ahora son autocríticos y analizan más entienden que este equipo no representa a los mexicanos sino a grupos de intereses creados a los dueños de la pelota a Televisa que poco a poco ve como se le va el negocio de las manos quien ya no puede justificar estos bodrios misma que le apostará al olvido porque dirán bueno ya perdieron a lo que sigue la selección se va a reconstruir y por perder un partido no se pierde la Copa América haciendo saber que ya nadie debe recordar este pasaje oscuro que es consecuencia de un gran tufo de corrupción desde las fuerzas básicas pasando por las reglas a modo de una Liga MX que poco a poco se está degradando donde se premia la mediocridad y se llena de extranjeros petardos hasta llegar a una selección mexicana quienes son manejados por los patrocinadores por Televisa y asociados quienes señalan quienes son los que juegan donde y cuando el equipo de las imposiciones de las vacas sagradas y de los hombres disque leyenda como el parásito de la selección Paco Memo Ochoa esta es la triste y merecida realidad de este equipo que el paso de los días, meses y años ya dejará de ser un producto explotable y eso sucederá cuando por fin la afición apague el televisor y deje de apoyar a un puñado de jugadores aburguesados y mamones que juegan como si le estuvieran haciendo un favor a la afición pero dime ¿realmente vas a dejar de consumir a la selección mexicana de Televisa? déjame tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima